¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Rincón Cultura y en esta oportunidad vamos a hablar de una novela muy importante para la literatura latinoamericana. Estamos hablando de una que precisamente solo hace unas semanas estuvimos en la presentación de su adaptación teatral. Estamos hablando de El Túnel de Ernesto Sábato. Escrita en 1948, El Túnel es considerada como una de las mejores novelas escritas por el gran Ernesto Sábato, escritor argentino muy recordado sobre todo en la literatura latinoamericana. Según cuenta el propio Sábato, la historia surge cuando se encuentra en la estación de trenes de Zúrich en Suiza. Él se encontraba esperando un tren que lo lleve hacia Italia, pero tenía que demorar entre 5 a 6 horas. Es en este tiempo que empieza a escribir la historia en una máquina de escribir portátil que compró precisamente en esta ciudad. El Túnel nos narra la historia de Juan Pablo Castel, un pintor que vive obsesionado por una mujer al punto de cometer un atroz crimen, el cual será contado a lo largo de la historia. El otro personaje es María Iribarne, quien se convierte en el objeto de obsesión por parte del pintor luego que vaya a una de las exposiciones de él y encuentre algo muy detalloso en una de sus pinturas. Como decíamos al inicio, hace solo unas semanas estuvimos en la presentación de la adaptación teatral de esta novela. Y qué mejor para que nos comente sobre este trabajo de plasmar la historia a las tablas que el director argentino Guillermo Ale, quien nos va a comentar con respecto a qué tan involucrado estuvo en esta historia y sobre todo el sentir al leerla. Escuchemos sus palabras. El Túnel es una lectura en Argentina recurrente, es una lectura asidua, es una lectura que uno llega desde la juventud, que es a veces materia obligatoria que está en las escuelas, que uno cuando está en su bachillerato es una novela, a su vez como es una novela corta, creo que es de fácil acceso para un joven. Entonces, para nosotros en Argentina, la obra El Túnel o Sábato es casi una materia asidua que uno empieza adquiriendo por obligación y quizás después uno sigue por gusto y con el correr de los tiempos uno ya empieza a diseccionar lo que está escrito desde otro punto y llega quizás hasta una admiración por la misma obra, que empezó siendo algo más ingenuo, como un juego para leer o como un impedimento de algún docente y termina después siendo como una obsesión para aquellos que aman la literatura. Mientras leemos la historia, Sábato nos presenta la perspectiva psicológica de un hombre quien encuentra como el destino a una mujer que apenas conoce. Los comportamientos, reacciones nos muestran el punto a que llega el deseo. Obviamente Sábato no busca incentivarnos esto. Esto es un tema que es muy criticado últimamente. Sin embargo, lo que quiere hacer el autor es exponernos esa transformación que tiene el hombre en la búsqueda de la atención. Obviamente una transformación muy criticada y de estos tiempos que no es deseado por ningún aspecto. Quizás a lo que personalmente esto es muy subjetivo, a mí me llamó mucho esa cosa que tiene el personaje que es Juan Pablo Castel, que es la obsesión. Que es la obsesión por las personas que uno quiere, que uno ama o que uno desea. Y esa obsesión te lleva a romper cierta racionalidad, a jugar con esa incordura. Y que las personas más lúcidas, más inteligentes, pueden cometer actos atroces y tan básicos que es por la simple tenencia o la pérdida de la tenencia de alguien que ama o que alguien quiere. Pensamos que tenemos sobre la mujer un derecho real, un derecho de propiedad, de tenencia. Y cuando nos usurpan de ese derecho real, podemos cometer los actos más básicos del ser humano hasta incluso llegar a matar como es la novela. Son cerca de 140 páginas de esta novela que Sábato incluso consideró como un cuento largo. No solamente trata del tema de la obsesión y del amor, sino también de la soledad y el pesar. Todo esto teniendo como telón de fondo una historia tipo policiaca que obviamente conocemos su destino final. Mientras vamos leyendo esta novela, vamos descubriendo un poco más de la literatura de Sábato. La cual se expande a una trilogía, siguiendo El Túnel, el Génesis y prosiguiendo con Sobrehéroes y Tumbas y Abadón, el Exterminador. Como decía, me llamo Juan Pablo Castelo. Podrán preguntarme qué menudo describir la historia de mi crimen. No sé si ya dije que voy a relatar mi crimen. Y sobre todo a buscar un editor. Conozco bastante bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen lo que quieran. Me importa un bledo. Hace rato que me importa un bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne, huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre. Y me parecería muy injusto que existiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales. Uno cree, a veces, ser un superhombre. Hasta que advierte que también es mezquino, sucio y caro. Si nos vamos a la literatura, una obra se convierte en clásico cuando no pierde la vigencia. No es casualidad que autores teatrales dramáticos como, no sé, Shakespeare, que han tocado tragedias universales. Toda la literatura, la novela, la novela del siglo XIX, la novela rusa, que autores, personajes de Dottoyevsky, de Tolstoy, de Gorky, sigan teniendo vigencia porque esos personajes estaban atravesados por cuestiones universales. Por el desapego, por la desgracia, por la muerte, por el amor, por la pasión. Y lo que tiene la novela del túnel es que está atravesado por cuestiones universales. Que es el destierro amoroso, es la jugada pasionaria por dar la vida por algo, es la pérdida, es un poco la nostalgia. Y cuando uno atraviesa tópicos universales, eso no pierde vigencia. Quizás puede perder vigencia el sentido estético de cómo está escrito. Por ahí se imponen otras maneras estéticas de escribir una historia, pero la vigencia creo que de una obra te la da el tiempo. Y los lectores, si hay lectores jóvenes de 20 años que leen hoy del túnel, significa que tiene vigencia. Y si hay personas de 70 años todavía hoy leen el túnel, creo que la vigencia te lo da el lector y no tanto, no sé, una opinión más objetiva o académica de que es un clásico. Bien amigos, ese fue nuestro resumen de El túnel de Ernesto Sábado. Recomendarle realmente que recurras a este libro, no solamente para conocer una historia que nos va a desarrollar un poco más con respecto al contexto actual, sino sobre todo por la importancia de la literatura latinoamericana y sobre todo en este aspecto de la Argentina y conocer obviamente a un grande como fue Ernesto Sábado. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición. Y está de más decirte que si quieres conocer más sobre los libros y los autores de los que vamos a hablar, te suscribas a nuestro canal de YouTube. Y de igual modo, si quieres hacernos llegar algún comentario o alguna sugerencia, lo hagas por medio de nuestras redes sociales, por Facebook, Twitter e Instagram. Gracias nuevamente por habernos acompañado en esta edición, te esperamos en un próximo video. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.